Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Lioba. Saludos para los que ya me conocen. Bueno, este es mi primer video que voy a hacer subiendo este tipo de contenido. Voy a empezar a hacer mis aportaciones en relación a lo que es, cómo es que yo trabajo con la música, cómo es que grabo las pistas, cómo es que grabo todo lo que es la cuestión vocal. Bueno, en esta ocasión se me ocurrió darle un giro a mi órbita en tanto a la música que he estado subiendo y les voy a mostrar con el programa que yo trabajo. Por lo regular la gente, pues toda la mayoría de los músicos he visto que trabajan con el programa de Fruity Loops. Yo, pues la verdad no, yo trabajo, he trabajado mejor con el Reason. Empecé con el Reason 5 y ahorita pues ya estoy con el 12. Ahí es donde yo hago las pistas. También se puede grabar ahí, pero para lo que es la cuestión vocal, yo trabajo en el programa de Pro Tools y ahorita estoy trabajando con el Pro Tools 12. Esos son los dos programas que se van a utilizar para hacer este video. Bueno, pues te voy a mostrar cómo es que yo empiezo a trabajar. Ya tengo los acordes y ya hice la forma de la pista. Ahorita te voy a mostrar lo que ya tengo hecho y lo que se formó. Espero que te guste y adivines cuál es la canción que estoy haciendo. Bueno, pues este es el Reason. Aquí ya tengo armado el bajo y estos son los acordes que voy a utilizar para el bajo. Y así suena. De ahí, pues nos vamos a meter un pianito. Este piano está padre porque tú le pones los acordes y te arma este tipo de melodía. Todos estos presets vienen en el programa de Reason. Bueno, ahí los puedes encontrar. Y ese piano también está padre. Le da como un efecto de iglesia. Igual ya están los acordes. Si te das cuenta, todas son las mismas notas. Son los mismos acordes. Son cuatro tiempos los que vamos a utilizar. Y este efecto también está padre. Es un efecto como de voz. Si no tienes quien te ayude a hacer las voces, pues mira, aquí está este efectito. Le mete como ese efecto como que de iglesia. Igual lo vamos a utilizar en esta pista. Y los violines que son los que le dan vida a la melodía. Y hace que le dé un poquito de más alma. Y así es como suena, mira. Ahora, la caja. Este es el con drums. Igual está bien padre. Aquí sí, pues tú lo tienes que armar de pie a pa. Y a tu estilo, armas la caja que tú quieras. Y esto es lo que yo armé. Y así suena. Y ahora, vamos a escuchar cómo se oye todo junto. Ahí está. Cómo suena todo junto. Ya solo utilizamos cinco instrumentos más la caja. Bueno, pues ahora sí, nos vamos para el Pro Tools. Vámonos para allá y a seguirle. Bueno, ya estamos aquí en Pro Tools. Ya tenemos la pista insertada. Y ya tenemos el canal para empezar a grabar. Ahora, pues, le voy a llamar a mi hijo para que me eche la mano para grabar este tema. Espero que te guste. Y dame tu opinión. A ver cómo lo escuchaste, cómo sonó. Si te gusta, pues comparte el video. Regálame tu like. Y aquí te dejo abajo todas las redes sociales en la cual nos puedes encontrar. Bueno, pues disfruta este pequeño videíto que hicimos. Tipo parodia. Espero que te guste. Y nos vemos en el próximo video. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Y yo queriendo un corazón así. Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Adiós.